¿Te imaginas jugar Minecraft pero en vez de empezar en el mundo normal, comienzas desde el Nether? Lo que significa que solo tendrías una oportunidad para pasarte Minecraft. Pues ese fue mi objetivo y ahora voy a compartir cómo fue que logré pasarme Minecraft, pero empezando desde el Nether. Al comienzo me dediqué a encontrar algunos materiales como madera y bloques para poder sobrevivir en este mundo hostil. Después de explorar un poco me encontré con un bastión, que sin duda sería clave para mi aventura. Llegar no fue fácil, pero me las arreglé para hacerlo y no morir en el intento. Logré infiltrarme la estructura gracias a mis habilidades de sigilo y una vez ubicado el tesoro, comencé a construir un camino hacia él. Pensé que sería sencillo hasta que un Magna Cube casi termina con mi aventura. Aún así, luego de algunos momentos logré acabar con él y pude abrirme paso hacia mi objetivo. Al fin pude equiparme apropiadamente para mi travesía. Acá también tuve una batalla épica contra un gas. Y después de recolectar un poco de comida, ahora todo lo que me restaba por hacer era encontrar la fortaleza del Nether. Donde conseguiría los materiales necesarios para volver a mi mundo. La travesía no sería fácil. Después de todo tendría que viajar por mucho tiempo para llegar. Y si es que logro llegar, tendría que enfrentarme a todos los enemigos que se encuentran ahí. Después de explorar un rato y de enfrentarme con algunos enemigos, llegaría el momento de mi casi muerte cuando un Wither Skeleton comenzó a atacarme de la nada. Casi es mi fin, pero pude sobrevivir. Visto la dificultad del lugar, decidí pasar de otra manera para llegar al generador de Blaze. Mejor lento, pero seguro. Y al final, gracias a mi táctica, pude conseguir todas las varitas de Blaze que necesitaba sin mayor complicación. Ya casi listo para terminar mi viaje, nos embarcamos al final de mi aventura. Todo esto sucedió en un directo, así que aquí se los dejo resumido. Bueno, me siento bastante preparado en este momento, así que vamos a hacerlo ya. Acá está la granja de Blaze 100% eficaz que hice en el último capítulo. Y no tengo pico. Ah, bueno, este lo rompo con la mano rapidísimo. Ok, vámonos, vámonos. Tiene un gas. No manches, muévete. ¿Qué sumáis? ¿Dónde salió? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Yo pensé que la dificultad del reto terminaría aquí. Después de todo, estamos regresando al mundo normal. No sé, se supone que el negr es lo difícil. ¿Te estoy oyendo? No. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Ya, ya, esto tiene que ser de broma, ¿no? Ya están jugando conmigo. Pero para mi mala suerte hicimos spawn. Así es. En medio de la nada. En el mar. Viendo la zona de spawn, pues me dispuse a ir en busca del portal. En este momento, pues lo que hice básicamente es tirar ojos de Ender y ir caminando. Mientras todo esto pasaba, yo seguía farmeando un poco de comida. Ya que en esta dimensión es mucho más fácil conseguir comida. Así que traté de recolectar la mayor cantidad posible. Igual unos cuantos recursos más. Todo lo que le hiciera falta total. Para estar preparado para la batalla final contra la dragona. Después de mucho tiempo, al fin conseguí llegar a la ubicación del Stronghold. Llegó a ese punto. Ya lo único que estaba por hacer era bajar para encontrar la Stronghold y la entrada al portal. Fue un camino un poquito duradero debido a que tengo muy mala suerte encontrando los portales. Pero al final logré llegar. Aquí también aproveché para arreglar un poquito mi inventario. Para dejar los ítems que no iba a necesitar. Preparar los últimos preparativos. Y por último, ya estaba todo listo para activar el portal y entrar a Ender. Aquí les voy a dejar el extracto del directo donde fuimos a Ender. Y tuvimos la batalla final contra la dragona. Ok, tenemos resumen 58 flechas. Creo que tengo suficiente comida. Y tengo un chorro de bloques para esta travesía. Vamos al final. ¿Qué emoción tengo? Ah, debí de haber traído otra cubeta de agua. Y hacía agua infinita, ¿verdad? Oye, 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 ¿por qué viene? Bien. ¿Esta complicada? Oh, sí, le di. Increíble. Lo peligroso es que venga y me saque del área. Vete, 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 vete. Digo, yo vengo a matarla. De modo que no se defienda. Qué señorita, un buen daño, esta dragona. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Esta dragona... Voy a hablar media hora para matarla. ¡Quítate tú! Quédate en el centro, quédate en el centro. ¡No! ¡Abra, bábra, 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 bábra! ¡No, manches, no! ¿Por qué no se puso bien el agua? Ahí no. La dragona terminó con mi vida. Dando final a menos que en este momento dejes tu like. ¿Sí? Deja tu like, por favor. Y... ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor García? No, güey. Acabo de regresar momentos antes de enfrentarme a la dragona. Ahora, todo lo que queda por hacer es intentar hacer nuestra batalla final una vez más. Y esperar que esta vez lo consiga. ¿Será este el momento en el que lo conseguimos? Bueno, pues vamos a verlo. Lo metemos al end. Bueno, vamos a ver. Yo confío en mis habilidades de Minecraft. Esta ocasión será diferente, ¿sí? Porque en esta ocasión vamos a ganar. Tenemos que ganarle a la dragona. Bueno, mientras vamos dejando agua, vamos a ir destruyendo algunos de los cristales que hay aquí en el end. Cerrado, ¿no? Ok. Cuidado. Vamos a seguir quitando los cristales. Creo que ya tenemos bastante cubierta la zona por si acaso. Ahí está. Bien. ¡Uy, le di! Increíble, ¿eh? Ahí, con seguridad. ¡Los barches! Voy a recuperar la flecha, ¿no? ¡Ay, sí, le di! La flecha le dio de regreso. Vamos a pegarle. ¡Ay, ay, qué fue! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ahí. ¡Viene, viene, viene! Con cuidado, con cuidado. Aquí vamos a tomar la manzana dorada. La estrategia de poner agua está funcionando. ¡José, más! Nada, una me quiere matar. Ahí. Bien, bien, bien. Vamos. Una más. ¡Uy, uy! Ok, aquí tenemos agua. ¡Bien! Prima, pablo, enderman. Bien. ¡No! ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidadito, cuidadito. ¡Cuidadito, cuidadito! No tengo vida para lanzar el erpel, así que voy a esperar a llegar a la base. ¡Vamos, vamos! Ok, vamos a... ¡Con la chuleta, con la chuleta! ¡Ahí está! ¡Gi, gente! Aquí tenemos el logrito, la libertad de Len. Y hemos acabado por fin con la dragona. Tan solo tuvimos que esperar algunos meses, pero mira, aquí tenemos ya a la dragona derrotada por fin. Pues nada, chicos, muchas gracias por acompañarme, de verdad, de verdad les voy. Muchas gracias por estarme acompañando durante todo el transcurso de esta serie. Yo sé, yo sé que no fue precisamente la serie más continua ni la más larga del mundo, pero de verdad les agradezco por todo su apoyo en los primeros videos, que fueron cuatro. Y aparte también les agradezco a los que fueron a ver la versión extendida en el canal secundario. Y pues nada, que espero que les haya gustado este último video, dándole fin a esta serie que ya tenía fin, pero que la verdad a mí me había quedado algo aquí, me quedó una espinita de que yo quería terminarla bien. Ya saben que este video les gustó, no olviden dejar su like, compartir el video con todos y cada uno de sus amigos. Un saludo a todos y adiós. ¡Gracias!